Hola, gracias por estar aquí con este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el número 212. Al momento de publicar este episodio ya va poco más de una semana desde que nos visitó en Puerto Rico el huracán Fiona. Y tanto yo como mi familia estamos bien simplemente con las incomodidades de no tener agua ni acceso a internet. En nuestro hogar tenemos instalado un sistema de energía fotovoltaico y al menos teníamos electricidad. A este momento ya tenemos los servicios básicos de agua y comunicaciones. En otro episodio hablaré sobre la experiencia de Fiona y otras cosas relacionadas. Y ahora te pido disculpas porque este episodio sale no tan pulido como lo he acostumbrado. Con un formato sencillo. Simplemente tratando de que este episodio salga lo antes posible, aunque no salga perfecto. Te presento a nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Amy Deniz. Soy propietaria y fundadora de Puerto Rico Bintubar, agricultora de cacao y chocolate maker. Amy Deniz es una joven puertorriqueña que descubrió la agricultura y se enamoró del cacao y la creación de productos de chocolate. No he tenido la oportunidad de conversar con Amy Deniz y no sé cuánto le afectó el huracán a su finca y a las fincas de otros agricultores de su proyecto. Si vives en Puerto Rico y estás bien después de Fiona, te exhorto a que apoyes más que nunca a los pequeños agricultores puertorriqueños que batallan cada año contra vientos y lluvias para brindarnos alimentos y los productos de nuestra tierra. Este es el episodio 212 y conversamos con Amy Deniz Valentín de Puerto Rico Bintubar. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Saludos, hoy vamos a tener una entrevista que sé que va a ser muy interesante. Bueno, yo siempre digo que todas las entrevistas son interesantes, pero el tema de esta conversación, como sé que casi todos, la mayoría de las personas que yo conozco, de alguna u otra manera son amantes del chocolate. Por lo tanto, les va a encantar esta conversación que tenemos hoy. Hoy vamos a conversar con Amy Deniz Valentín Bayón. ¿Cómo estás? Saludos, muy bien. Gracias. ¿Pronuncié bien tu nombre? Lo pronunciaste bien. Lo pronunciaste bien. Sí, sí, sí. No te preocupes que esto le pasa a todo el mundo. Sí, es que como el nombre más común es Amy Deniz y hay tantas personas con ese nombre, pues uno lo ve así y entonces, aunque no tiene el acento, ahora primero no le quiere poner el acento. Vamos a tratar de entrar de lleno en tu historia. ¿Dónde naciste? Porque yo me atrevo a apostar que cuando la historia final, ¿verdad? Lo que hablamos tiene que ver algo con tu niñez porque algo tiene que ver ahí. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo nací en un pueblito de Illinois, Aurora, pero a los seis meses de edad me trajeron a Puerto Rico, mis papás se mudaron y entonces me crió en el barrio Callejones de Lares. Ok. ¿Qué hacían tus padres? Mis papás siempre han sido trabajadores de la agricultura, pues tenemos finca, mi mamá viene de familia de agricultores, mi abuelo era un agricultor, además de veterano de la Primera Guerra Mundial, y entonces, pues mis papás eran agricultores también, además de que mi papá trabajaba en la construcción, pero mayormente siempre estaba envuelta en lo que era la agricultura. A pesar de que no me dejaban tirarme afuera. Sí, yo era la niña de cristal. ¿Cuántos hermanos eran? Somos tres hermanos, yo soy la bebé de la casa. ¿Dijiste tres? Tres. Un barón, el mayor. No, 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 tres. Es que estoy un poquito afónica, me disculpan, pero es que cuando tengo eventos me quedo sin bolsa. Sí. ¿Y qué tipo de frutos, qué tipo de productos cultivaban en tu familia? Café. Yo siempre recuerdo que había café en la finca, y el café se utilizaba para el consumo de nosotros, aunque mis papás vendían algo, pero mayormente era para el consumo, siempre había plátanos, guineas, frutos menores. Siempre nunca ha faltado el palo de pan, el palo de aguacate, tradicional que abren la puerta del patio, y ahí está el palo de aguacate. Y entonces, pues, mi hermano y mi papá tienen obsesión con las frutas exóticas, y hay sinnúmeros de árboles de frutas exóticas a través de todo el patio de la casa, el patio de la casa. Claro, claro. Pero mayormente siempre en mi casa había, en la cocina, había que si las malangas, las yautías, el plátano, el guineo, la batata, todo eso, nunca faltaba, la calabaza. Sí, sí, sí. Y yo creo que siempre, en la mayoría de los hogares en Puerto Rico, por lo menos hace años atrás, siempre, aunque sea en el patio, había aunque sea una matita de recao, de pimiento, de ají, cosas pequeñas. Pero por lo general, siempre, siempre, una gran mayoría de las casas siempre tenían algo sembrado, aunque sea pequeñito, ¿verdad? Para, por lo menos, cuando cocinaban, iban, agarraban sus hojitas o lo que fuera para cocinar. Así mismo. Y entonces, cuando me decías que no te dejaban, ¿verdad? Eras la niña de la casa y no te dejaban tirarte al campo a hacer cosas. Entonces, ¿qué decidiste cuando eras niña, cuando ibas creciendo y ibas definiendo qué querías hacer con tu vida? ¿Qué eran las cosas que tú pensabas que te gustaban, que querías hacer, que decidiste estudiar más adelante en tu vida? Bueno, yo siempre, porque yo he sido un poquito como que, no controversial, pero, pero siempre me han gustado las cosas como que, ahí, y siempre yo dije que iba a estudiar Derecho, que yo iba a estudiar Derecho, porque sabía que para la medicina yo no podía ver sangre, pues no me gustaban las agujas, pues siempre estaba en un hospital yo metida con asma, y los odiaba, no me gustaban, pero siempre me gustaban las cosas. Soy bien exigente, ¿verdad? Con todo lo que hago. Así que siempre dije, siempre quise estudiar leyes, y de hecho, pues, me voy al colegio de Mayagüez a estudiar Ciencias Políticas, porque para aquel tiempo, por falta de orientación, era, si tú vas a estudiar leyes, tienes que estudiar Ciencias Políticas. Y entonces, pues, una larga historia corta, perdí el examen de la Escuela de Derecho, el SAT para aquel tiempo, porque me fui de shopping y se me olvidó, me fui para Ponsa Paseo y se me olvidó el examen. Y entonces, cuando voy bajando, cuando voy como por la Corco, yo digo, yo como que tenía algo hoy, y me acordé que era el examen. Y entonces, yo dije, me dio mucho coraje, y dije, ya yo no quiero, no voy a estudiar nada, no puede ser. Me dio coraje conmigo, con mi responsabilidad, ¿verdad? De no haberle dado importancia a que merecía algo que yo quería hacer. Y entonces, un compañero de estudios me dice, mira, vamos a estudiar en una maestría en Criminología, que empezó nueva en la Católica, vamos por allá, y después nos cambiamos a la Escuela de Derecho. Y yo dije, yo no me voy a cambiar nada, yo voy a hacer esta maestría. Y me fui para allá. Y entonces, resultó que me enamoré de las ciencias de la conducta, lo que siempre me, aunque nunca he ejercido profesionalmente, pero siempre he trabajado en la iglesia con jóvenes. Siempre ha sido mi llamado, ¿verdad? En consejería con jóvenes, jóvenes problemáticos. ¿Verdad? Que sus conductas están un poquito desviadas. Y entonces, he hecho de todo, ¿verdad? Me fui de Puerto Rico, trabajé en Estados Unidos, haciendo mil cosas, menos el cien. Y entonces, regreso a Puerto Rico a hacerme cargo de unos negocios de mi hermano, que era un restaurante que él tenía. Siempre me han gustado los negocios. Como me dijo una maestra que me encontré ayer, una maestra de Escuela Superior, me dijo, tú siempre fuiste el negociante. Eso siempre te gustó. Y entonces, pues nada, después de eso, ahí fue que vino la crisis de la economía con lo de la gasolina. Este, y pues después de mucho batallar tuvimos que cerrarlo. Los costos operacionales, pues ya ustedes saben. Así que entonces, en lo que aparecía el otro proyecto, y ahí entonces mi hermano dice, mira, vamos a sembrar el cacao. Y entonces yo dije, pues vamos a sembrar el cacao. Porque, y entonces ahí es donde yo realmente, yo no me quería inmiscuir cuando aparece la finca. No quería, no quería, ¿verdad? Pero no es lo que uno quiere. Yo no quería ser parte de la finca. Pero entonces él me empezó a pedir como que, mira, puedes ir y llevarle diésel. El de la máquina, a mí, la finca es en San Sebastián. Y entonces me enamoré de unas vacas que había allí en la finca. Me encantó la dinámica de trabajo en la finca. Y así fue que cuando se terminó la remodelación de la casa, yo la viví, la viví por más de nueve, por nueve años, un poco más de nueve años. Estuve viviendo y administrando ese proyecto y transformándolo, ¿verdad? Con mi compañero de trabajo, excompañero de trabajo, y se transformó de pastoreo, porque había unas vaquitas que después yo las quería ni ver, porque aquellas vaquitas tenían, Dios mío, diez dentro de ellas cada una. Y entonces, pero ahí es donde yo llego, a lo que es, me meto en la agricultura, me engancho unas botas, mi mamá se quería morir cuando me vio con unas botas plásticas puestas, y cuando me vio apaleando en el rancho de la yegua, porque ahí entonces yo me entré en una yegua, y me vio limpiando estiércol, y ella como que yo no puedo creer lo que mis ojos están viendo. Aprendí a coger un machete, aprendí a volar un machete, una asada, una picota, sembrar plátanos, en todo eso. Y me enamoré de lo que hacía, y me enamoré de la agricultura, y me enamoré de las personas envueltas, ¿verdad? La humildad, lo que sufre, porque yo provengo de familias de agricultores, y yo sé lo que se sufre en este país, siendo un pequeño agricultor. Y ahí estamos. Hace un momento, cuando empezamos a hablar de las fincas y de los productos, los frutos que normalmente uno ve en fincas en Puerto Rico, mencionamos mucho, mencionamos el café, plátano, vinedo, yautilla, ñame, todas esas tubérculos raíces, ¿verdad? Pero, cuando, entre lo que mencionamos ahorita, en ningún sitio mencionamos cacao, porque el cacao, no es un producto, tan común en Puerto Rico, y, ¿por qué, por qué a tu hermano se le ocurre la idea? ¿Qué había detrás de eso, de que él quería sembrar cacao? La realidad es que mi hermano es, siempre ha sido visionario, y él, ¿verdad? Que pues lo de él también en la construcción, porque él tampoco, él no es agricultor, él está, estuvo, se mantuvo siempre en su, en su, en su trabajo, ¿verdad? En su empresa ya, en el área metropolitana, en su constructora, pero él siempre ha sido una persona que le ha gustado, ha sentido esa pasión por lo que es la agricultura también, y entonces, este, aparentemente, pues él comienza a leer sobre él, la problemática, la situación que estaba sufriendo con lo del cacao, donde a nivel mundial, por unas plagas que están, que está, que llevan atacando, por muchísimos años, las siembras de cacao, en estos grandes países productores, ¿verdad? Estaba afectando la cantidad, de la producción de cacao a nivel mundial, y la producción estaba disminuyendo, pero la demanda, es, viene en aumento, ¿verdad? Porque se le ha dado la batalla, o la guerra, a lo que se dice, que el chocolate engorda, que sabemos que ya eso no es cierto, que el chocolate me hace daño, esa, esa es mi, ese es mi speech, y mis clientes saben que ellos, cuando se paran en mi mesa, ese es el speech que yo les doy, cuando me dicen, no, porque, a mí el chocolate me da migraño, y digo, pues no te muevas, porque tú eres de los que me gustan, yo te voy a explicar, ¿por qué no es cierto? Y entonces, este, pues ahí es donde, donde él, viene, ¿verdad? Con esta inquietud de lo de sembrar cacao, y recuerdo los primeros árboles, los fui a buscar yo en mi guagua, allá a Cabo Roja, al Dines en Eida, para el 2008, que era donde único se conseguía cacao, y entonces, este, ahí surge también, como, como al año surge, este, que el chocolate cortés, estaba buscando agricultores, que sembraran cacao, y ya de ahí, la historia es una bien amplia, con esto de la industria del cacao, y complicada, ¿verdad? Pero ahí es donde nacen, y se siembran esos primeros árboles, en nuestra finca. Te pregunto, ¿verdad? Porque en el caso del, del café, hay, pues varias, variantes, ¿verdad? Diferentes tipos de café, el cacao, hay también, en el fruto, hay diferentes especies, diferentes variantes del cacao, o cómo, cómo es? Hay miles de variedades, hay tres, tres tipos de cacao, ¿verdad? Que está, el forastero, está el trinitario, y está el criollo, ¿verdad? Y, y no es que es criollo, porque es criollo de Puerto Rico, sino es que esa es la variedad, se le llama criollo, y el trinitario, porque esa, esa especie, esa variedad, fue descubierta en trinidad, y es una mezcla entre el forastero, y el criollo, y entonces, de, de esos tres, ¿verdad? Hay miles de variedades, entonces, en, en trinidad, existe uno de los bancos de genoma de cacao más grande del mundo, es una finca, yo tuve la oportunidad de estar ahí, donde hay, todas las variedades existentes, pero también todas las enfermedades, ¿verdad? Este, que atacan, que mayormente son dos las principales, que es el Wishes Broom y el Frosty Pot, pero ahí tuve, verde todo, entonces, eso es como una reserva, como un banco, es el banco de genoma, y entonces, ahí hay, todas esas variedades que hay en el mundo, o la mayor, la colección más grande. Y, y así, ¿verdad? Esto es como una clasecita aquí, improvisada, de cacao, hay, hay diferencias en, en, entre esas tres variantes principales, hay, hay diferencias en textura, en sabor, en calidad, que se puede, ¿verdad? ¿Qué, cuál, qué los distingue de cada uno de esos, de esas tres variantes de cacao? Mira, si te soy honesta, con esa situación, de poder distinguir variedades de cacao, no es fácil, aquí, muy fácilmente a las personas, voy a utilizar esta uva, voy a coger dos uvas que tengo aquí, las personas vienen y te dicen, no, este es trinitario, y este es cacao, eso no es tan fácil, yo, o sea, una de las cosas en las que quiero, ¿verdad? Este, profundizar más adelante con mis amigos de allá de, de Trinidad, que ellos son, que, tuve la oportunidad de conocer unas expertas, que son las, son dos mujeres, y ellas están a cargo de la industria, de los agricultores, productores de cacao, en Trinidad, y entonces, este, pues yo pensaba que eso era así, muy fácil, y yo digo a ella, mira, que con fotos, tú podías identificar, no, pero eso depende de las características del grano, de la, de la cáscara, o sea, de la vaina, de muchas cosas para tú, identificar una variedad, yo no soy experta identificando las variedades, porque, yo trabajo con, lo que yo tengo, el, el medley que yo siembro, el medley que yo utilizo para hacer chocolate, yo no lo, hay personas que les gusta, pues, tienen sus piezas específicas, sus parcelas dentro de su finca de X variedad, y no lo mezclan, pero yo no, yo después que sea cacao, lo hago chocolate, y creo que me queda bueno. Y, y te pregunto, estamos, hasta ahora me has hablado de la parte de, de, de sembrar, de cultivarlo, ¿verdad? Pero yo veo detrás de ti el, 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 el logo de, de tu compañía, de tu proyecto, dice, being to bar, o sea, que no es, ¿verdad? En algún momento tú decidiste hacer algo más que sembrar cacao, ¿verdad? Porque tuvieron que aprender a, a cultivarlo, a procesarlo, y a buscar opciones, porque, ¿sabes? Oportunidades de negocio, háblanos un poco de, ¿verdad? De cómo simplemente sembrarlo, cómo empiezan ustedes a hacer otras cosas para crear ese proyecto. La idea del proyecto era hacer chocolate, no era meramente, este, sembrar el cacao, sino que la visión era hacer un chocolate, hacer la industria lineal, ¿verdad? De, de cero a cien. Y fue básicamente, ya desde, los primeros cosechos, que como los dos años, las primeras mazorquitas, empezamos a practicar, y mi hermano compra las primeras maquinitas, y yo estoy haciendo chocolate ya hace como nueve años, yo creo, estoy en esto desde que los más malos del mundo, este, pero pues, esto es un arte, ¿verdad? Y uno lo va perfeccionando, ¿verdad? Y entonces, pues uno sigue, este, practicando. Pero es por eso, porque desde un principio, no era simplemente un proyecto para sembrar cacao, sino que era para hacer un proyecto, ¿verdad? Agroturístico, que después muchas cosas cambiaron, ¿verdad? Que no, no se da, eh, como, como se planificó en un principio, pero la idea era esa, era, siempre había sido hacer chocolate, no era simplemente, y pues ese experimento de la primera maquinita, la vamos a poner a, vamos a hacer esto, vamos a hacer, cuando el tostar, este, pues era, era complicado, no, no tanto tostar, era el, el, el ventiar ese grano, el sacar de esas cascaritas, soplar con un blower, aquello era, aquello fue toda una aventura, pero evolucionamos, evolucionamos, y estamos, este, ¿verdad? Gracias al Señor estamos aquí, después de muchos años de práctica, y, y de sacrificio y empeño, tiene que tener amor para hacerlo, tiene que sentirlo profundo, en el tuétano, para poderlo, para poderlo desarrollar, porque es un, no es fácil. Ok, y en, y el proyecto de ustedes, se han limitado, digamos, a, 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 a crear el, el, vamos a decir, la materia prima, el chocolate solamente, o han, se han expandido a crear, productos, digamos, barras de chocolate, chocolate en polvo, o sea, que, ¿verdad? Se han limitado solamente en crear, el, el chocolate, o han, buscado crear, productos adicionales, o, mencionaste también, lo de que fuera un proyecto, agroturístico, ¿qué más, fueron desarrollando alrededor del, del chocolate? No, lo que sucede es que, pues, lamentablemente, ¿verdad? Uno propone ciertas cosas, uno, planifica, ciertas cosas, pero, triste, lamentablemente, en el camino, pues, muchas se diluyen, otras, eh, ¿verdad? Se, 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 perdóname, no encuentro la, pero se, como, como tú dices eso en español, se, se modifican, se cambian, se afectan, ¿verdad? Sí. Este, y pues, yo hace ya un, año y un poco más, desde enero del, 2021, pues, ya yo no formo parte, de ese proyecto, y, entonces, ahí es donde nace, lo que ves, aquí, ¿verdad? Mi logo, y mi proyecto, que es Puerto Rico, Bintubar, esos fueron los comienzos, ¿verdad? Este, que fue un proyecto de familia, donde mis papás nos hacían los germinados, esas plantas, esos árboles se sembraban de, de la finca, de aquí en Callejones, se llevaban a la finca de San Sebastián, este, pero, pues, ya para el año pasado, pues, entonces, yo salgo de ese proyecto, ya no formo parte de lo que es ese proyecto de mi hermano, y, entonces, pues, pues, yo tenía que hacer una de dos cosas, este, Cristóbal, o tenía que quedarme, llorando en una esquina, o tenía que secarme mis lágrimas, y decir, vamos a hacer lo que yo sé, hacer lo que yo aprendí a hacer, lo que me gusta, y a trabajar con algo bien importante que yo había visto, y ahí es donde nace mi, mi proyecto, y, aquí, pues, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque Puerto Rico, Bintubar, surge antes de la separación de, 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 del proyecto grande, surge como, como un iniciativo, de mi parte, porque, ya entonces, yo veo, que se está dando la situación, de que, habían incentivado, a los agricultores, mira, siempre en cacao, que se los vamos a comprar, había unas personas, hay unas personas, vendiendo unos sueños, bien erróneos, por ahí, bien, bien lejanos de la realidad, en términos de números, y de muchas cosas más, y entonces, por vender sus árboles, dinertos, empezaron a vender árboles, y, este, dejando a la gente, como decimos, por ahí, arrollar, con esto de lo de, de lo, de las vainas del cacao, entonces, pues, yo supe de un agricultor, en verdad, que, le dio coraje, y, taló, todos sus árboles, y a mí eso me dio, o sea, a mí eso me, me caló profundo, porque yo dije, ¿cómo es posible, este, que esto suceda, una vez más, como ha pasado, en todas las industrias, sabes, el que tiene el poder adquisitivo, deja, abandona, margina, al pequeño agricultor, como lo eran mis papás, humildes, tú sabes, y entonces yo digo, esto no puede ser, y ahí es donde, yo creo, lo que era Puerto Rico, que simplemente, iba a hacer, mi laboratorio, iba a ofrecer servicios, a los agricultores, para ayudarles, a procesar su grano, hacerle la fermentación, o enseñarles a hacer la fermentación, para entonces, yo, si ellos querían, yo les hacía los tostados, o hacerle el chocolate, aunque sea para, el consumo de, ¿verdad?, el consumo de ellos, para ayudarles a buscar mercado, para su cacao, para hacerle, correrle muestros de ese chocolate, para enviarlo a catación, pero, pues, se cambiaron, como, como se llama tu podcast, me cambiaron los muñequines, y, entonces, cuando yo me vi, en esta situación, ¿verdad?, este, un amigo, este agrónomo, que aprecio muchísimo, eh, Víctor Lugo, me dijo, pero es que tú tienes, el conocimiento, de cero a cien, porque tú te vas a limitar, así que, me embarqué, en esta aventura, eh, eh, lo que hice, fue que retomé, la finca, que se había abandonado, la de Callejones, acá en Lares, y rescaté, los árboles, que habían, se hizo siembra nueva, eh, tengo el vivero de árboles, y, y, entonces, estoy trabajando, tengo montado mi laboratorio, donde yo hago, chocolate, eso es lo, yo hago mis chocolatitos, y, este, pero todo surge así, todo surge cuando, la separación del proyecto, entonces, ahí yo comienzo a trabajar, lo que era mi proyecto, mi concepto, como yo visualizaba románticamente, lo que debe ser la industria del cacao, ¿verdad? Entonces, yo tengo una red de pequeños agricultores, que yo les compro su, su cacao, tienen parcelitas con su cacao, que se les estaba perdiendo, y nadie se los quería comprar, y, entonces, pues, ahí entro yo, y les compro, y les enseño, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que, la semana que viene, tengo un taller con, con ellos, de poda, y los ayudo, ¿verdad? Les enseño cómo trabajar el árbol, y el fruto, cómo hacer un cosecho adecuado, entre otras cosas. Ok. Ya que estábamos hablando, mencionaste hace un momento, de que si no, si el chocolate no engorda, o, ¿verdad? Una, una serie de mitos, pero hay, hay también, ¿verdad? Hay, hay mucha gente que piensa en chocolate, y piensa, como dicen en inglés, milk chocolate. La gente piensa en milk chocolate, y es como que el chocolate, que uno ve por ahí comercial. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate, dark chocolate, el chocolate oscuro, mientras más puro, más me gusta, pero a mi esposa, por ejemplo, no le gusta, porque ella piensa en chocolate, como te mencioné, milk chocolate, que es, que tiene otras cosas, que posiblemente, es lo que mucha gente dice, que engorda, o que hace daño, ¿verdad? Hablanos entonces, un poco sobre, sobre los beneficios del cacao, cuando es más, más puro, y, ¿verdad? Y cuando, cuando se va mezclando, y cambia ya, a otro producto. Ok, mira, cuando yo hago, cuando yo hago mis, hago mis markets, que mis markets son educativos, porque esa es una de las, esa es una de las, este, partes integrales de mi proyecto, es educativo, ¿verdad? Entonces, mi propósito es que, tú te pares frente a mí, y lo mínimo que tú te vas a llevar, es una experiencia, de probar un chocolate oscuro, y entonces, ¿verdad? Una de las cosas que, el cacao es antioxidante, el cacao es salud, cuando lo consumimos, de la manera correcta, que es un chocolate oscuro, entonces, voy a por aquí, a hacer, a hacer, a traer mis productos, tengo mis bebés aquí, claro, mira, esto es uno de los, esto es uno de mis, este, de mis productos, ¿verdad? Que yo hago, esto es una separación de manteca de cacao, y esta manteca de cacao, es lo que, las industrias que producen chocolate, comercialmente, le extraen esa manteca, porque esta manteca, tiene mucho valor, porque esta manteca, es salud tópica, ¿verdad? Esto, esto es para las manchas, te suaviza, dice suaviza, pero realmente, borra manchas, y yo tengo clientes que se le han ido hasta las, este, pequeñas cicatrices, para las manchas, las cicatrices, te protege de los rayos ultravioleta, y se le atribuye, ¿verdad? Que revierta los daños provocados por el mismo, combate los radicales libres, que son los que, ¿verdad? Los que no, puedes vivir todo antes de tiempo, pues, si tú utilizas la manteca de cacao, tópicamente, la manteca de cacao, va a combatir esos radicales libres, que están en el ambiente, por la contaminación, ¿verdad? Y entonces, van a evitar que nos pongamos víctimas antes de tiempo. Hay personas que tú ves, mira, parece de 60 años, lo que tiene son 35, ¿verdad? Hay condiciones de salud, obviamente, pero eso es a lo que se refiere, ¿verdad? El envejecimiento prematuro. Obviamente, todos vamos para las arruguitas, y todos vamos a envejecer, pero si podemos aguantar un chispito, pues, entonces, claro, esas son las bondades que tiene tópicamente el cacao, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Porque el cacao, el chocolate comercial que nosotros consumimos es tan dañino, pues, para empezar, que tiene un 10% o menos de contenido de cacao, una barra de esos chocolates que nosotros compremos por ahí. Entonces, estas empresas le extraen la manteca de cacao y la venden a las industrias farmacéuticas que confeccionan lociones, cremas, inclusive maquillajes labiales, ¿verdad? Y esas son las cremas que el dermatólogo te envía, que compres bien caras, que son para las estrías, para evitar que te den las estrías, porque la manteca de cacao te nutre y te hidrata la piel, y te le devuelve elasticidad. Pues entonces, ellos vienen y venden la manteca y la reemplazan con lecitina de soya, la reemplazan con aceite de palma, o utilizan hasta aceite de coco, pero no el aceite de coco que nosotros sabemos que es saludable, sino es que es el que es económico y que no es saludable para la salud. Por eso es que tú te comes una barra de chocolate y me pasó, que a ti te dicen que si tú tienes cravings, si tienes un sweet tooth que te gustan los dulces y quieres romper con eso, dice, mira, utiliza el chocolate oscuro y ya tú verás que tú te comes un pedazo y eso te va a controlar los cravings de comer y no vas a comer nada más. Pues yo, adicta el dulce. Yo me fui a Walgreens y compré la barra más grande de chocolate de una marca que no voy a mencionar, que todo el mundo sabe cuál es. 90 por ciento. Yo me la comí completa. A mí eso en ningún momento a mí me dio deseos de parar ni nada, pero es por los ingredientes. Sí, es por los ingredientes. Entonces, el cacao como tal, ¿verdad? Esta es una de, otra de las cosas que, esto es el granito de cacao tostado, esto es lo que se utiliza, estos son los nips de cacao. Pues esta es salud, porque el cacao, ¿verdad? Es bueno para, porque al ser antioxidante, es bueno para el corazón, para el sistema nervioso, para el sistema digestivo, cuando se utiliza la cascarilla de cacao para hacer el té, se le atribuye que te ayuda a bajar hasta los niveles de colesterol en la sangre. El cacao es salud, ¿verdad? Y entonces, pero como lo consumimos erróneamente, lo consumimos con, aún llamándose dark, si tú miras los ingredientes, se supone que diga solamente cacao, en el porciento que sea, azúcar, y nada más. Y en el lugar, en el caso de que sea un, un, oscuro con leche, que tu esposa no es la única, porque, tienen que ir a, tienen que ir a un marketing, que yo, la voy a convertir. Porque, yo preparo, yo preparo un, un, este, chocolate oscuro, con leche, es un dark milk chocolate, a un cincuenta por ciento de cacao. Ok. Pero eso solamente, entonces yo, eh, saco manteca, separo manteca, porque yo utilizo, le devuelvo humedad, con más manteca de cacao, yo no utilizo lecitina. O sea, que mis chocolates son completamente naturales. Yo no uso lecitina, preservativo, nada de eso. Y el azúcar que utilizo es granulada, ¿verdad? Porque sabemos que el azúcar, glass, tiene un montón de componentes, y otras cosas que no son saludables. Sí. Te acabo de dar una, una, sí, 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 no, 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 y yo me lo estoy disfrutando porque cuando yo te hago una pregunta y tú empiezas a hablar del tema, tú pones una sonrisa de que se nota, de que te disfrutas, de que te apasiona lo que estás hablando. Entonces, yo te veo aquí, cuando, cuando tú empiezas a hablar y te sonríes de lo que estás hablando, pues obviamente eso es, eso es contagioso. Y eso demuestra, pues, el, la pasión que sientes por lo que haces. Ya, ya que te pregunté, del chocolate oscuro, ¿verdad? También hay productos comerciales que uno ve que dice son el famoso white chocolate, ¿verdad? El chocolate blanco. Háblanos un poco sobre eso, por favor. Dios mío. Mira, cuando yo pongo, en mi mesa, yo pongo siempre, porque me gusta que la gente tenga experiencia, ¿verdad? Y yo he notado que, pues, definitivamente, mi proyecto tiene una misión, pero yo también tengo que vender mi producto, porque son los que son, tienen mi proyecto. Entonces, pues, yo he notado que, que si yo te doy a probar de algo, tú te lo vas a llevar. Entonces, yo siempre tengo manteca de cacao, ¿verdad? Este, en la mesa, y la gente me dice, ay, yo quiero probar de ese que es chocolate blanco. Y yo digo, no, yo no trabajo de chocolate blanco. Y le digo, eso, eso es, y a veces le digo, yo estoy como que lo miro y digo, eso no es nada saludable, eso es horrible. Mira, eso es cierto que tiene manteca de cacao, pero eso es azúcar y leche en polvo, más todo lo que le añadan al comercial, venga usted a saber. Pero yo no trabajo el chocolate en polvo, porque realmente no tiene ningún valor nutricional, porque aunque tiene manteca, pues tiene demasiada de azúcar, es un chocolate muy dulce, más, este, contiene leche, que bueno, sabemos que la leche no es muy, que yo utilizo la leche, pero yo hago un chocolate 50%, ese es el chocolate que yo hago oscuro. O sea, después que yo le doy a probar, después que yo le doy a probar a la gente, que me dice, no, que es milk, pues yo le doy a probar y le digo, es un milk, y después que se lo echan a la boca, le digo, con leche de cabra, ok, ok, y cuando le dices eso, ¿qué cara ponen? ¿Ah? Cuando le dices que es con leche de cabra, ¿qué cara ponen? No, es como que, ya lo tienen en la boca, y entonces empiezan como que, mmm, oh, qué cremoso, oh, entonces las personas que les gusta, hay que conocer, dicen, oh, mira, yo digo, te pateó la cabrita, entonces, cuando él se empieza y me dice, oh, y tú tienes, este, y la leche, porque la gente no sabe, muchas personas no saben que la leche es en polvo, ¿verdad? pues entonces piensan que es que tú haces como el chocolate de la leche, el chocolate, y lo pones a endurecer, entonces, este, pues me he tropezado, porque pues, uno, a ver, me gusta ver las caras de la gente cuando yo le hago la historia del cacao, yo tengo envuelto, y qué sé yo, y entonces de momento le doy a probar el de leche de carne, y dice, oh, tú, y esta leche, y digo, no, no, es que yo tengo una cabrita en el patio, y yo la ordeño, y entonces la utilizo para hacer chupar de la gente, wow, y yo, no, mira, no, ellos me visualizan con la cabra, y yo ordeñándole la cabra desde el patio atrás, claro, claro, si eso es para que tú veas que, la importancia de contar una historia, tú cuentas una historia, y a la gente se va, se va imaginando lo que tú le dices, aunque no sea verdad, pero es el poder de, de, de las historias que contamos, sí, sí, es así, yo me lo disfruto, yo me disfruto muchísimo, me gusta mucho, especialmente los niños, los nenes, entonces, y, y lo que he notado es que a los niños les encanta el chocolate dark, les, les gusta, lo que los adultos quizás no toleran, entonces, pues ya yo sé, esto es una psicología del chocolate, Cristóbal, esto es, esto es una psicología, o sea, ya yo sé cómo yo te voy a trabajar, cuando tú te paras en mi mesa, y tú me dices, no, este, yo soy del chocolate dark, a mí me gusta, y, pues, ¿cuál es tu porciento favorito? No, pues en realidad, yo no sé, yo, yo, yo compro girardel y yo, ah, ok, pues espérate, y entonces ya yo sé por dónde yo me voy a ir, y sé dónde la persona se va a quedar, este, y entonces comienza a trabar esa psicología, ¿verdad? de, 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 de los, los trabajos, los llevo un 100% para que vean lo que es un chocolate amargo, y cuando llegan a un 80%, que es bien amargo, les dulce, y es, es bien interesante, esto es una, para mí esto es una aventura, de verdad, yo me lo disfruto. Ya que estamos hablando, le hablamos del chocolate oscuro, clochuas de blanco, pero hay veces que hay, hay alimentos, ¿verdad? Productos que se vuelven de moda, y de repente como que abusan de los, de los productos, ¿verdad? Es, por ejemplo, se pone de moda la tocineta, el bacon, y entonces uno va a sitios y todos los platos son con bacon, ¿verdad? Hasta, hasta restaurantes que gran parte del menú, todo con bacon, y ahí, y así, entonces, o todo con queso, y hay un producto que, que la gente, no, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero es el, el que todo el mundo, o chocolate, o, o este producto que no es de chocolate, pero que tú vas a todos lados, y todo te lo hacen ya con, 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 con este producto, y vas a, a, a un food truck, a un, a un, ¿verdad? Un vendedor ambulante, y te hace unos frappés con, con esto, ¿verdad? Entonces, este, este producto, eh, que mucha gente utiliza, que es a base de, dicen de avellana y todo eso, ¿verdad? Hablamos un poco de, de, el valor, de ese producto. Mira, yo siempre le digo a, a mis clientes, mira los ingredientes, ¿verdad? a nosotros no, una de las cosas que esto es un, esto es una moda ahora, crear conciencia por lo que comemos, comer un poquito más limpio, comer un poco más consciente, comer por salud y no por deseo, ¿verdad? Este, y entonces, pues, a mí, yo era una de esas, que ese producto, ese producto, yo soy, yo era, o sea, yo siempre he sido adicta al chocolate, o sea, y al dulce más bien, ¿ves? Este, porque ahora yo te puedo decir que yo puedo agarrar un pedazo de chocolate, que es lo que se supone que tú te consumas diario, un pedacito, no es la barra, no es la barra completa, ¿verdad? Este, porque obviamente todos los excesos son malos, pero esos productos, pues, ese producto contiene muchos ingredientes que son bien dañinos, y es básicamente azúcar y entra dentro de los, dentro de los ingredientes, dentro de los chocolates que, comerciales, que tienen bien poco contenido de, de cacao, ¿ves? Y entonces, como te expliqué, mira, según los estándares europeos, se consideraba antes, o sea, se considera, que el dark es un 70% para arriba, pero según los estándares europeos, que a nosotros nos gusta mucho el lado europeo, según los estándares europeos, este, un chocolate oscuro comienza de un 50% para arriba, entonces, este tipo de producto tiene un 10% o menos de contenido de cacao, los demás azúcares, preservativos, grasas no saludables, y yo tengo una experiencia con eso que tú estás comentando, este, pues, yo, este, era de las clientes de los frappés, de los frappés, y usaba esta, este ingrediente, en mi frappé, mal desumbaba, pónmelo brownie, y pónmelo la galletita redonda a esa negra, ¿verdad? Sí, 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 mira, tuve que dejarlo de consumir, y whipped cream, y crema por encima, válgame, porque las migrañas que me daban, yo no padecía de migraña, era terrible, pero pues, o sea, ahora yo sé, y no las tolero, inclusive, inclusive, mi chocolate favorito, es el que viene, que viene, dice, family pack, era, el que viene, que viene muchas galletitas, así que tú, ese era mi chocolate favorito, y yo lo cogía, y yo no lo dividía, yo no lo hacía, plástico, no, para mí era una, una súper galleta de chocolate, hoy día, hoy día, después que me embarqué, en esta aventura, y que he ido, ¿verdad? por todo un proceso, no significa que los nueve años, yo llevo diciendo, ay, porque yo hacía los chocolates, más malos del mundo, pero cuando tú empiezas, eso es, eso es fuerte, lo que se produce fuerte, no va adquiriendo conocimiento, entonces, este, hoy día, yo cojo esa, yo no las compro, por cierto, porque, este, la última vez que la compré, era porque le tenía, como un antojo, bien fuerte, y cuando lo mordí, lo que me sabe, es a grasa, lo que me sabe, es a grasa, a grasa, es evolucionado, mi paladar, ha evolucionado, creció, maduró, en términos del chocolate, fíjate, pero, pues, es educación, es, es, es educación, y muchas personas, pues, cuando se paran en mi mesa, y yo les digo, este es mi 70%, este es mi 60%, y ellos me dicen, ¿cómo que es mi 60%? digo, bueno, porque el perfil del chocolate, ¿verdad? Tiene unas características, que queremos, ¿verdad? Unas que queremos resaltar, y unas que no las queremos tanto en el chocolate, y eso se trabaja a través de los procesos, y entonces, como es la amargura, como es la stringencia, como es la acidez, ese tipo de características en el chocolate, no las queremos muy fuertes, queremos, ¿verdad? Resaltar el chocolate, de resaltar las otras cualidades que tienen, otros sabores, y todo eso se trabaja desde el proceso de, ¿verdad? De fermentación, pero acá en el, en el área de, de la elaboración del chocolate, pues, también, este, ¿verdad? Es, es bien crucial todo ese proceso para, esos elementos, elevarlos, o disminuirlos, dependiendo lo que, ¿verdad? Sacarle la mejor cualidad del perfil del chocolate, por eso yo digo, entonces hay personas que se acercan, y prueban un 70%, y me dicen, oh, wow, pero este 70%, este, está bien bueno, no amarga mucho, y, y, ¿verdad? Gracias al Señor, porque, honestamente, yo no estoy diciendo que es una gurú de esto, porque, lejísimos de eso, pero, pues, uno le pone amor a lo que hace, y, y ahí está el resultado, hacemos chocolate con pasión, ese es mi slogan, chocolate con pasión. Qué bueno, qué bueno. Me has mostrado productos que vende, y has hablado de, de actividades, hazme un resumen de, de todos los servicios y productos que ustedes brindan, sabes, mencionas que haces talleres y que das clases, qué, qué, qué tipo de actividades ustedes realizan, y qué, ¿verdad? Los productos que tienen para la venta. Mira, en, en estos, en estos momentos, este, pues, mira, yo, mis productos que tengo para la venta, ¿verdad? Aparte de las barras que te estaba aquí enseñando una de las barras, yo tengo dos tamaños de barritas, ¿verdad? Este, yo soy bien girly girl, como ven, todo es rosa, todo es que es rosy y blanco, este, pues, yo tengo barras en diferentes porcientos, comenzando desde los ochenta y setenta, sesenta, y el cincuenta con, en estos momentos, con leche de cabra, pero, va a haber con leche de vaca, y vendrán otras variantes, que si con almendra y eso, es que no, mira, esto, esto es, este, trabajoso, porque, pues, tengo otras áreas de, del proyecto, trabajándola a la misma vez. Entonces, este es el chocolatito cien por ciento, los famosos circulitos, este es el cacao puro, lo que se conoce como licor de cacao, no es alcohol, es el licor, es porque ya es conchado, es lo que es el grano de, de cacao, que es este que está aquí, que está tostado, ¿verdad? Este se consume como la granula, más bien. Entonces, esto es para chocolatito caliente, pero yo hago un mantecado con esto divino, el, siempre, y el más buscado cacao en polvo, ¿verdad? Este, tengo lo que es el host, para hacer el té, de, de cacao, que esa es la cascarilla que recubre el grano, tres mis productos, yo me encuentro fijo, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, en Plaza del Caribe, en Ponce, estamos en el segundo nivel, la antigua entrada de Sears, ahí ya vemos una serie de agroempresarios, ¿verdad? con nuestros productos, y pues yo estoy ahí, viernes, sábado y domingo, en horario, no en horario del mall, porque estamos de 9 a 8, viernes y sábado, y los domingos de 11 a 6, pero ahí pueden conseguir mis productos, aparte de que, en el número que lo tiene todo el mundo, en el WhatsApp está el catálogo de los productos disponibles, que las personas pueden ordenar, pueden ir a la página web, que es puertorricovintubal.com, y pueden enviarme un mensaje, tengo páginas en Instagram, páginas en Facebook, ¿verdad? Cuando hay mercado, me presento en mercado, voy a estar en Plaza de las Américas, en octubre del 20 al 23, y en el Festival Nacional del Cabro, eso va a ser en Guaynabo, el 29 y el 30, y así me presento en diferentes foros que me invitan, o que yo participo, que pago los espacios para estar ahí, y llevo mis productos, aparte de que si me invitan a dar las demostraciones de los procesos, a estudiantes o a entidades, o donde sea, me invitan yo, voy, yo no cobro, ¿verdad? por esos servicios, pues llevo mis productos, tuve la oportunidad de estar en Caguas, hace par de meses atrás, en el Citritec, esté presentando los procesos, también fue súper interesante, la gente, pues le fascina, porque esto es algo que no es accesible, mi idea con todo esto, Cristóbal, es hacer esta información accesible a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene 30 dólares para pagarlo en un tour, ¿verdad? que son cosas que han sido diseñadas para los turistas, pero aquí, ¿verdad? no todo el mundo tiene el dinero, o la oportunidad de ir a un tour y pagar 30 dólares por persona, 25 dólares por persona, así que, pues yo hago accesible esto, y las personas, ¿verdad? este, que se acercan a mí, pueden conocer y pueden disfrutar, y tener la experiencia de un chocolate oscuro, y de oficiar mis productos también, porque eso es, eso es importante. Claro, claro, mira, y te pregunto, el clima en Puerto Rico es propicio para el cacao en algunos sectores de Puerto Rico, ¿verdad? como digamos el café, que siempre como que es en montaña, ¿es más propicio en algunos sitios específicos? Mira, yo no sé, yo, ¿verdad? aquí ahora mismo es básicamente cacao en todo Puerto Rico, en el área de la costa, ¿verdad? este, el cacao es un árbol muy generoso, se dice que, se decía que no lo podía sembrar en sol, nosotros tuvimos piezas sembradas en sol, que sí batallaron, pero se ajustaron y desarrollaron unas piezas bien hermosas, sí les gusta la área fresca, necesitan su sombra como el café, una de las grandes problemáticas que está existiendo en la agricultura actual, en las prácticas comunes, que yo no sé por qué, de la agricultura actual es la deforestación, nos enseñan que si vamos a una finca, tenemos que talarla y hacer una playa para sembrar. sí. Entonces, esa es otra de las cosas, ¿verdad? Que también estamos, quiero trabajar con un compañero, este agricultor, que él es experto en agroforestería y tiene una finca en Las Marías, donde practica la agroforestería, ¿verdad? Porque tenemos que comenzar a crear un poco de conciencia, ¿verdad? En prácticas adecuadas de manejo en la agricultura, y yo no sé por qué esa obsesión de hacer playas en el campo, cogen una finca y lo primero es que agarran una sierra, un D3 o un D4, un Digger, y te la atagan, te la hacen llamas, te tumban la montaña, te tapan la charca, el ojo de agua. Entonces, pues, lamentablemente eso es lo que se está dando hoy día en la agricultura aquí en Puerto Rico. Pero sí, el cacao, yo entiendo que sí que se está sembrando en casi todo Puerto Rico. Y tú ves que se está, tú ves que se está siendo más popular entre los agricultores cultivar cacao, o sigue siendo todavía a pequeña escala, le ves futuro, le ves crecimiento, ¿cómo lo ves? Mira, yo, yo, yo tengo, ¿verdad? Es la razón por la cual yo comencé este proyecto, para buscarle mercado, porque nosotros tenemos un gran potencial, y el chocolate es algo que se consume, es como el café, ¿cuántas cintas de café? ¿Cuántas haciendas de café no hay en Puerto Rico? Este, pero el problema es que ahora mismo no hay mercado, porque hay lamentablemente dos o tres personas que han querido, coronarse como reyes del cacao aquí en Puerto Rico y han cerrado, han querido, han pretendido cerrar el mercado, y entonces después que te venden el árbol, te abandonan, te abandonan y tú no sabes qué hacer con eso, entonces mucha gente frustrada, entonces te quieren decir, no, yo te, el contrato que te hacen es, no, yo este, te vendo, te voy a vender el árbol, me lo tienes que comprar a mí a tal precio, pero, hacemos un contrato, porque ese producto que tú haces, la cosecha, me la tienes que vender a mí, al precio que yo te la vaya a pagar, entonces muchas personas, de lo que yo pude experimentar en todos estos años, muchas personas llegaban a mí, atribuladas, y personas que querían sembrar y se habían arrepentido, también muchas personas que están todavía en ese movimiento utópico y erróneo, que han vendido de la siembra del cacao, y cuando llegan donde a mí, este, con la historia de que no, yo voy a sembrar cacao, porque yo tengo una finca de 30 cuerdas, y la voy, y yo lo primero que le digo, y qué vas a hacer con ese cacao, o sea, tú tienes, verdad, que buscarle un mercado, y pensar lo que tú vas a hacer, porque, y lo, y le digo, por personas como ustedes, que yo tengo mi negocio, personas que, verdad, no hicieron su asignación, y están ahora que sus cacaos se le pierden, y obviamente, pues, yo quiero ayudarles, verdad, pero, pues, yo, yo le digo, yo no te estoy desanimando a que lo hagas, pero vamos a hacerlo conscientemente, porque sí, ahí va a haber, verdad, este mercado, pero no podemos sembrar a lo loco, porque entonces, es pérdida para el agricultor, porque lo que tú consigues una persona que, ay, entonces, después piensan que el precio de, por pagina de cacao es como el plato, a los cincuenta chavos, ¿sabes? Este, y entonces, no, no es así, estamos comenzando, y, pero, vamos bien, vamos bien, yo le veo futuro, y vienen muchas cosas bien interesantes, lo único que, pues, que si lo vamos a hacer, lo vamos a ser conscientes, ¿verdad? vamos a primero analizar bien, y no dejarnos llevar por las pasiones, las pasiones nos matan, nos empujan, pero nos matan. Claro, claro, Amy, como te mencioné hace un momento, verte hablar del tema, y verte como, como te sonríes, y te lo disfrutas, ¿verdad? te quería hacer una, una última pregunta, me mencionaste que, cuando tu mamá te vio la primera vez, con las botas, y todo eso, se escandalizó, finalmente, eh, aceptaron tu, tu, tu empresa, tus proyectos, eh, ¿cómo ha sido después? Sí, cuando, de parte de tu familia. Sí, no, cuando, cuando, cuando sucedió el evento, que yo me separo del proyecto, pues, fue un golpe fuerte para toda la familia, pero mis papás me apoyaron, y entonces ahí, yo paso a tener la tenencia legal, de la finca de nosotros acá, de toda una vida, donde yo me crié, entonces, recuerdo, recuerdo que, quizás todavía, como antes de que se diera eso, pues, yo recuerdo que un día, yo le dije a mi mamá, mami, vamos para la finca, y, entonces, porque ya yo había tocado, como que el tema, y papi había dicho, no, ustedes no, que eso está perdido, eso no hay por donde entrar, entonces mi mamá, se agarró, mi mamá, bien flaquita, bien flaquita, y entonces, se puso su chaqueta, agarró su bota, agarró el machete, y me dijo, vámonos, y yo llegué, equipa también, cuando mi papá nos ve, nos dice, ¿para dónde ustedes, creo que ustedes van? Y pues, nosotros vamos a la finca, a trabajar, y entonces, él dijo, no, tú no vas para ningún lado, y mi mamá cogió el machete, le dijo, a mí nadie me dice, lo que yo tengo que hacer, y nos fuimos, y las dos empezamos, entre mi mamá, tiene 79 años, y mi papá 81, y nos fuimos mi mamá y yo, y cuando mi papá bajó, que vio todo lo que nosotros llevábamos limpiado, y que nosotros habíamos abierto camino, entonces, él se animó, pero, ahí me agarró la sierra, y me hizo una playa, entonces, empezaron las batallas, de la deforestación, y qué sé yo, pero ha sido, ha sido una aventura, y ahora mismo, pues, mis papás son los que, se están encargando de limpiar la finca, de darle mantenimiento a los arbolitos nuevos, ya arbolitos que se sembraron el año pasado, este, ya están florando, se sembraron en marzo del año pasado, ya están florando, les gusta, les han tenido una buena acogida, este, en la finca, y están de los más lindos, pero entonces, pues, eso va a ser un pequeño proyecto, para una finca modelo, pues, yo estoy colaborando, más bien, el profesor, este, Francisco Ramírez, del Colegio de Mayagüez, del Departamento de Ingeniería Mecánica, él dirige, él tiene a cargo la clase de Capstone, que es el proyecto final de los estudiantes, que tienen que presentar un proyecto final, antes de, para, para graduarse, y entonces, él colabora con la agricultura, y entonces, este, llevamos desde el semestre pasado, trabajando en mi finca, tratando de desarrollar proyectos, y dándole duro a esto, para desarrollar un buen rancho de secado, este año estamos con, con lo del almacén de semillas, y tengo esos ingenieros ahí, este, y un grupo de agrónomos, bregando conmigo, lo que yo no sé, porque yo no soy, yo no, o sea, en, en, yo no soy química, yo no soy agrónoma, yo no soy ingeniera, pero tenemos esos recursos aquí en el, yo tengo pasión y corazón, y con eso hemos caminado, y entonces, pues, estamos trabajando con eso, ¿verdad? pero ya, pero mi papá, ustedes no, ustedes no, pero ya, ya están, ahora ellos son los que van, y limpian, y, y siembran. Qué bien, qué bien. Amy, repasando, ya para terminar nuevamente, ¿dónde te pueden conseguir? Pues mira, el número, en el que pueden enviar mensajes, pueden ver el catálogo de los productos, por WhatsApp, ¿verdad? Es el 787-209-3788, ahí mis clientes saben que, si yo me compro un producto y tienen una duda, ahí es donde me escriben, me llaman, ¿verdad? Estamos siempre pendientes, a través de Facebook e Instagram, pues tiene, mi proyecto tiene tres partes, pues la finca, que finca las Tres Palmas, Puerto Rico Bintuay, que es el laboratorio, luego de que se procesa el grano, ya se fermenta y se seca, viene aquí a mi laboratorio, y aquí es donde yo trabajo la magia del, la magia del chocolate, y entonces, mi tercer proyecto es chocolate campesino, que es ahí, es donde, y tenía unos planes, y todas las cosas evolucionan, pero chocolate campesino va a ser, ¿verdad? Donde se van a elaborar productos confeccionados, con el chocolate, por ejemplo, yo tengo, con Puerto Rico, con chocolate campesino, pues yo confecciono unos brownies, unas galletitas, que están súper ricas, por ahí vienen muchas cositas bien interesantes, bien, bien chéveres, y estamos aquí en Lara, a las órdenes. Sí, sí, Amy, ha sido súper interesante esta conversación, como te mencioné, te lo vives, te disfrutas el tema, y se ve, y espero que las personas que escuchen y vean este episodio, también se les contagie, y quieran conocer un poco más sobre tus productos, y que vayan y vean, interesante. Claro que sí, claro que sí, yo les enseño cómo hacer el chocolatito caliente, bien sabroso, nada, nada como tomarse un chocolatito caliente con este chocolate, o sea, con un chocolate puro, ¿verdad? Pero obviamente, yo voy a decir que con mi chocolate, que es el mejor, así que, cuando ustedes, me pueden seguir en las redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, yo trato, siempre pongo los eventos, donde me voy a encontrar participando, y siempre que van a mi mesa, van a tener una experiencia a otro nivel, ¿verdad? Porque van a poder probar el chocolate Dark, ahora yo me llevo todos los sabores, y vamos, pues para que prueben, porque si tú no compras lo que tú no conoces. Claro. Así que, el chocolate está duro, y nosotros, yo lo hago con pasión. Claro, te quería comentar que, obviamente, siempre hablamos del café, y el café es como para ciertos encuentros, y ciertas ocasiones, y para tener ciertas conversaciones, pero, el chocolate, por lo menos en Puerto Rico, es como para otro tipo de experiencia, entonces yo, yo recuerdo que cuando mi mamá falleció, pues yo, en mi condominio, donde yo estaba viviendo en ese entonces, pues yo tenía muchas, muchas vecinas mayores, señoras bellas, mayores de edad, y se hacían los rosarios en mi casa, entonces, ¿qué se hacían los rosarios? Pues, chocolate caliente, entonces, el asunto es que después, eso se volvió, como que, una experiencia que yo, cada cierto tiempo, hacía, llamaba a las vecinas, y les decía, ¿quieren chocolate? Y les preparaba chocolate caliente, con unas galletas, y un queso, y, y era, esa era la, la razón, la excusa, para compartir con, con las señoras de mi vecindario, ¿verdad? Entonces, como te mencioné, un chocolate caliente, es también como que, la excusa, o el motivo, para tener un tipo de encuentro, diferente al del café, ¿verdad? Eso es, es muy interesante, en la tradición puertorriqueña. Y yo, me uno, a ese movimiento, porque, ¿verdad? Yo soy la de, la chocolatada, en la familia, y hace ratito, que no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero siempre, cuando surge un evento, lamentable, ¿verdad? Una partida en la familia, todo el mundo viene a donde, y me dice, ¿cuándo es la chocolatada? Vamos a hacer la chocolatada, y entonces, pues, yo hacía también, chocolatada con, con mis tíos, pues, son personas mayores, yo procuré, a ver, regresar al barrio, ¿verdad? Compartir con ellos, a través de eso, y, y entonces, yo tengo una, yo tengo una tía, o sea, esa, ella no bebe café, ella, yo le suplo, tiene 85 años, yo le suplo su chocolate, porque ella, todas las noches, se toma una taza de chocolate caliente, y, ahora es con mi chocolate, ya, ella no usa otro chocolate, pero así, este, es, crea como ese compartir en familia, ¿verdad? Este, como esa, como esa, esa, esa unión. Una experiencia diferente. Sí, esa experiencia que, sobrepasa la experiencia, de vamos a tomar una casita de café, compartimos el café, nos la chocolatada, lleva, lleva su pan, lleva su quesito, lleva su conversación, lleva su chistecito, de cuando, pues, cuando uno no comparte en familia por mucho tiempo, y es algo, es, es algo delicioso, es algo que uno se disfruta, pero tiene otras cositas por ahí chéveres, porque uno puede sentarse, degustar, con un cigarro, con un vino, con, ¿verdad? Un sur chocolate, y vienen cosas interesantes, así que, vamos a, vamos a hacerle ahí, la competencia dura, con el café, vamos a introducir el chocolate, en, en la sociedad, y en la, en la casa, ¿verdad? Pero, pero, es, es algo bonito, cuando uno logra, enlazarlo de esa manera, con, con el compartir con las personas mayores, especialmente, así que, entiendo perfectamente tu experiencia. Sí, sí, Amy, pues, muchas gracias por esta conversación. Gracias, gracias, gracias a ti por la invitación, ¿verdad? Me la he disfrutado, esto es lo que me gusta hacer, esto es, es lo que, a veces suceden cosas en la vida de uno, que uno no se explica, y esta es una de ellas, ¿verdad? Es lo que, lo que viví, lo que aprendí a hacer, lo que aprendí a amar, lo que me disfruto, y lo que me apasiona, y lo que quiero compartir con todo el mundo, ¿verdad? Esta pasión para el chocolate, y, y me lo gozo, y de verdad, te agradezco la oportunidad y la invitación, me lo he disfrutado muchísimo. Quiero agradecer una vez más, a Amy Denise, por esta súper interesante conversación, que tuvimos hoy, para este episodio. Quiero una vez más, exhortarte, a que si vives en Puerto Rico, ya estás recuperado del huracán, Fiona, que busques apoyar, a nuestros pequeños agricultores, que compren sus productos, para que se recupere pronto, nuestra agricultura, después de este evento atmosférico. También, finalmente, si quieres comunicarte conmigo, te exhorto a que me escribas directamente, por WhatsApp, mi número es el 787-646-9654, debes ponerle los perfijos, si estás escribiendo, desde otro país. Y gracias, por estar aquí, por estar escuchando, este episodio, tu apoyo, tu escucha, es muy apreciada. Y nos encontraremos, en el próximo episodio, de Los Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.